¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Lo escucho? ¿Sí, Max? ¿Qué bueno? Ok, buenas noches, Temuaya. ¿Quién vino a ver a vacancia, a ver ese grito a la de tres? ¡Una, dos, tres! Ok, bueno pues es un gusto, después de que hemos estado de gira sonorizando a grandes grupos, estamos trabajando en Televisa y por supuesto en TV Azteca, siempre vacancia. Por eso no nos has visto casi, hemos estado en otros conciertos, claro que sí, privados también, vacancia ha evolucionado en la producción de tonalizaciones, siempre a la vanguardia. Y por supuesto, vacancia, siempre no nos faltaba más estar aquí con mi gente en Temuaya, a ver. ¡Gridito de los vacancia, una, dos, tres! Ok, bueno pues vamos a echar desmadre, vamos a echar desmadre bailando, como siempre en tona mesas, el señor DJ Julius Mix, DJ Toro Mix. Yo soy Memo, vacancia y vamos a empezar este gran cotorreo, a ver, levanta las manos, güey. Eso. Si no levanta las manos es porque te chilla la ardilla. Si no levanta las manos es porque tu mamá está fea y greñuda. Si no levanta las manos es porque tu mamá se parece a Paquita, la del barrio. Eso es, señores. Bueno, señores, es un gusto estar trabajando en tu fiesta anual dos mil diecisiete. Siempre vacancia y venga la música. Dame el palma. Dame el palma. Eso. ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba, izquierda y derecha, vamos! Recuerda, primero la vas a escuchar en Pacán y después en otros lados. ¡Eso! ¡Saltamos! ¡Venga! ¡Saltale! Empezamos esta noche Bacán y conciertos Bacán y conciertos ¡Venga! 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 ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, estándar, estándar! ¡Venga! ¡Venga! Recuerda que no saltes porque le vuelan los pies. ¡Súbele! Para los bananos locos. Siempre vacanci. Siempre vacanci los niños. ¡Bienvenidos! ¡¿Cómo?! ¡Fuerte! ¡Mucho! ¡¿Te oyes?! ¡Esto nos lleva al garbanzo de las 10 de abril! ¡Bienvenido, hermano! ¡Yeah! Ahorita les mandamos al... ¡Súper Banda TKS! ¡Concierto! ¡Súper Cerebros, Guerreros! ¡Descarga la tinta! ¡El Rocker! ¡Venga! ¡Banda TKS! ¡Banda TKS! La redacción BNA. ¡Bienvenidos! BenFK... ¡BNA! ¡Siempre vacantes! ¡Las manos arriba! ¡Sáltale! ¡Sho, goma! ¡Sho, goma! ¡Sú, 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 goma! para mi banda los vatos locos escandalosos el famoso ballet de Villa Cuauhtémoc para los llamativos que vayan esos ganamos niños votos pequeños fantasmas chicos estrellan los arcos yo quiero ver la mano arriba mano izquierda mano derecha subela hasta las estrellas hasta el cielo Fabio 23 el póker el chile póker Lalo Anderlinck para todos los ricanos organización ricanos solino abajo siempre vacancias venga esta noche vacancias conciertos venga este muaya y como yo siempre digo sabes una cosa arriba la soltería 1 1 3 2 2 2 3 4 Venga, qué bonito, a ver, quiero ver bolitas de mujeres, bolitas de mujeres niños, venga, vámonos, bienvenidos a Los Pozos, sigan con Temo, para Sonido del Diablo, bienvenido compadre. Chicos desmadrosos, IPA, siempre vacancias y conciertos, ¿dónde están los IPA? Bienvenidos hermanos, para los chicos en el sistema ya. Para los vecinos locos, esta noche me detengo allá hoy con Pacante. Saludando a todos mis niños desastrosos. Venga, sí. Saludando a todos mis niños, siempre vacancias, el Mickey, el Tortas, Jokers, Chris. Venga, sube. Mini docería, caminantes, es broma. Para todos mis amigos, los chicos, Fantasy, bienvenidos. Niño, Fonter. Rey. MBS. Solidera. MBS. MBS. Bueno, pues, vamos a estar desmadre, venga. Oye, que no levanten las manos, instante, ok, abusados. ¡Santale! Venga. Fíjense moviendo, fíjense moviendo, moviendo. Saludos al Club Caritas Locas de Coyoacán. Bienvenidos. Para todos los amigos de la Fenerbahce de Coyoacán. Para todos los amigos de la Fenerbahce de Coyoacán. Esta noche DJ Jules B, Dóromes, Pacante y Conciertos. ¡Suele! 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 ¿Cómo son, Demar? Con la organización de las sonideras, bienvenidos. Niños Voces, la organización sonidera. ¿Qué está pasando, los hombres o las mujeres? Bienvenidos, Vozos, y acostemos. PNA, organización PNA, bienvenidos. A los chicos de Estrella, bienvenidos, compadre. ¡Venga! Oración Ricardo, venga, compadre. Venga, pozo. ¡Sátalo! Palosillos Destroyers, siempre bacán. ¡Venga! Palosillos Destroyers, siempre bacán. ¡Venga! 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 la luz de Temuaya, de Villacotemo, de todo Toluca. Hoy, Copacán, sin concierto. Mira qué bonito. Este es mi gente. Y ahora... Ahora denme aplausos. Aplausos para todos ustedes. ¡Venga! Y a ver ese grito de quien lleva la trayectoria de Memo Vacancia. ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Todos, todas, ¡Saltando! ¡Venga, pozo! ¡Saltando! Mira qué bonito. ¡Venga! Superbana FDKS, por la región La Mafia Rocker. ¡Venga! ¡Venga, jeje! ¡Venga, jeje! ¡Venga, jeje! ¡Venga, jeje! ¡Venga, jeje! Y bueno, pues, para todos mis amigos la fortaleza Condor de Yonakalak! ¡Bienvenidos! ¡Venga! 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 La banda de alto nivel, el Concepto Guerrero, siempre vacante. La banda de alto nivel, el Concepto Guerrero, el Concepto Guerrero, el Concepto Guerrero, el Concepto Guerrero, la banda de alto nivel. Y para los chicos Energy desde Muayah, bienvenidos, esos pozos, esos bananos, esos Ricardos, venga. Venga, yo llegué. ¡Come on! ¡Mete! ¡Boom! ¡Oiga nada más! Bueno pues esta rola está padrísima, niños. A ver, levanta las manos. ¡Suéla! Y ahora... Quiero que salte. Escucha la música. Escucha la rola. ¡Sártala! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Para los niños latosos, dieciocho! ¡Para los niños latosos, dieciocho! ¡El Zalo! ¡Cien por ciento vacante! ¡Para la organización de BNA! ¡Los Bananos! ¡Bien! 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 ¡Los Ricardo, siempre vacante! ¡Timi! ¡Baddu! ¡Baddu! ¡Bien por ciento vacante! ¡Suscríbete! 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 Esta rola. Para la organización MNA, toda la dinerquía de La Palma. Siete vacantes, llega. ¡Todo, todo! ¡Sálzalo! ¡Venga! ¡Súbete, súbete! ¡Tiquete, subidito! ¡Tiquete, subidito! Para ese monkey y los chicos estrellas. ¡Venga! 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 ¡Mira nada más esta rola! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro tengo allá! ¡Solo para los cachitos ya y presente! ¡Solo para los cachitos ya y presente! ¡Solo para el garbanzo! ¡Bienvenido garbanzo! ¡Vamos a generar ese movimiento! ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Viva! 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 ¡Es perfecto! ¡Gracias! ¡Salud para el comer mix! ¡Salud para la banda BNA! Y todos los bananos locos hoy, como siempre, con vacancias. Bienvenidos, compadre. ¡Salud para los pozos! ¡Oye, nada más! ¡Los Ricardo! ¡Los Bananos! ¡Niños Buster! ¡Niños Buster! ¡Los Felipe del Progreso! ¡Venga! ¡Sátalo! ¡Los! ¡Vamos! ¡Woo! Este es un clásico de vacantes Como siempre los mejores eventos Y esto lo presentamos DJ Killing Mix Solo me DJ ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! 73 el día, la felicidad perdida, bienvenido. ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Saltalo para la MCA! ¡Saltito Balito! ¡Muchas, Muchas, Silán! ¡Saltos Lucas! ¡Saltalo para Barrio 23! ¡Muchas, Mgendos! ¡Los Lazinalocos! ¡Mensios! ¡Lunáticos! ¡Sne licensing just for For Estate! Para toda la grandeza, PPH El famoso flag Y su apoyo a B Hola, más, llega ¡Gracias! Qué bonito, qué bonito Llega la música DJ Julio Nick Esto es vacante ¿Quién se anda más alto, los hombres o las mujeres? Venga Para los niños, vos, el rincón de los pirules Para los barritos, Messi, de Ever, de parte de Flor Venga Sube A ver, esa mano arriba Venga, todos, arriba, arriba, arriba Qué bonito Sube 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 No escucho, ¿cómo? Sube más, come on Sube ¡Suscríbete! ¡Ya subo, compadre! ¡Culo, cura! ¡Culo, cura! ¡Y eso! A ver, las manos arriba, manos arriba. Si conoces esta música, si llevas la trayectoria de la música discoteca, quiero las manos arriba, 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 de izquierda a derecha. Y ahora deme palmas. ¡Vacancy en concierto! ¡Hombres y mujeres! ¡Sálzalo! ¡Mira qué bonito el slap! Si tienes miedo no te metas, si no todo el mundo adentro, venga. ¡Sí! 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 Y bueno, pues chécate esto, este es un clásico, un clásico de Bacancy, chécalo. ¡Sí! 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 Tú lo recuerdas? ¡Saben cómo los mejores conciertos! ¡Saben! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¿Quién salta más alto, hombres o mujeres? ¡Sálzalo! ¡Sálzalo para los atrevidos! ¡Antesamente, Jazmín! ¡Para el pinche cerebro! ¡Hoy copacansi, venga! ¡Ya no me acordaba, güey! ¡Para el pinche cerebro! ¡Sálzalo para las carecas! ¡Venga! ¡Muyendo, muy bien! ¡Muyendo, muy bien! ¡Muyendo, muy bien! ¡Súba, no va a estar aquí! ¡Para el pinche! ¡Tú viste, fútbol! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Muyendo, fútbol! ¡Muyendo, fútbol! ¡Muyendo, fútbol! ¡Muyendo, fútbol! ¡Muyendo, fútbol! ¡Vacansi! ¡Eso es cierto! ¡Checa esto! ¡Como siempre, vacansi! ¡Siempre grabando los compactos! ¡En el mejor desmadre del temo! ¡A ver, grito! ¡Una, dos, tres! ¡Nueven, tres! ¡Nueven, tres! ¡Nueven, tres! ¡Soldo para el sonido, diablos! ¡Ya vais a bailar, bello! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que bonito! ¡Que maravos! oye vamos a hacer una cosa quiero ver más grandes si tienes miedo no te metas si no adentro a ver yo quiero que levanten las manos levanta las manos levanta las manos levanta las manos dame palmas que bonito estas palmas son para todos ustedes siempre para acá en mi temalla y te acotemos estos pozos y ahora y ahora vamos arriba cátalo y te acotemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeah, yeah! ¡Qué bonito! ¡A ver, dame palmas, manos arriba, manos arriba, súbelas! ¡Sí! ¡Vamos para los chicos de Estrella, Antonio del Puente! ¡Vámonos! ¡A los chicos de Nayibah, Sijalocos, L-U-N-I-T-M-S-U-13! ¡Sijalocos, L-U-N-I-T-M-S-U-13! ¡D.A. Julevich Vagante! ¡Cielo, Cielo! ¡En esta posición ya están por ahí los caballitos! ¡Quiero ver más caballitos! ¡Venga! Y ahora sube las manos Queda derecha arriba Queda abajo Derecha arriba ¡Chola! ¡Qué bonito! ¡No lo paura! ¡De atleta! ¡Siempre vacante! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, Temuaya! ¡Pabloo Teddy y la boca siempre vacantes! ¡Para la raza DNA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 10 gritos para los diablos en Toluca ¡Qué bárbaros! ¡Arriba los vacantes! ¡Sí! ¡En concierto! Vamos a cantar, si te la sabes, cántalo conmigo hermano ¿Cómo dice?